Mis líneas retoman apuntes del pensamiento martiano con ese sentido de lo universal de su estatura. Periodista, filósofo, político y poeta al mismo tiempo, la búsqueda de la dignificación humana es constante en las obras completas. La cultura integral para hacer a cada hombre resumen del mundo viviente define conceptos de la instrucción contemporánea. Es que los juicios de cómo educar quedan en la frase ser culto es el único modo de ser libre. Así de atento a la marcha del planeta vive Martí en otro siglo a 170 años de aquel nacimiento. En cada sentencia fomenta el decoro, asocia la necesidad y el sentido de la felicidad, la que considera real y puede ser conquistada. Es José Martí pleno de luz, el hombre de la edad de oro, de crónicas, epístolas y ensayos para la posteridad, quien legó a Cuba un pensamiento constitucionalista. Vale, sí, volver sobre sus textos, leerlo a los niños y a los jóvenes, porque cuando se es útil, gana la virtud. Tal era su claridad e inteligencia como político sensible y conocedor de los pueblos, que bien sabe la historia, la grandeza de una vida aprendada al conocimiento y a la independencia de su patria. Cuba le llama héroe y apóstol, y su universalidad es orgullo para nuestras tierras de América. Desde Olimpia Trijalván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.